La muerte del empresario dueño del Mercurio La muerte del empresario dueño del Mercurio La muerte del empresario dueño del empresario dueño del empresario dueño del empresario dueño del Mercurio y sus distintas ediciones. Hay que considerar también el Mercurio SAP, este holding de medios de comunicación. En marzo, específicamente el 3 de marzo de este año, se había hablado de la situación delicada que pasaba Agustín Edwards, algo que en su minuto fue confirmado por su familia, pero en ese minuto se hablaba de este coma inducido al cual se le tuvo que someter debido a las complicaciones también que tenía por su edad. A los 89 años entonces muere Agustín Edwards. Para recordar un poco también de lo que es su biografía, propietario del Mercurio, hijo de Agustín Edwards-Buch y María Isabel Isman Bechet, nació en París, en Francia. Llegó a Chile en 1937. En 1956, tras la muerte de su madre, se hizo cargo del conglomerado con solo 28 años de edad. Hablamos de el Mercurio. Interrupimos nuestra programación para entregar una información de último minuto. La muerte de Agustín Edwards, conocido empresario y dueño de empresas El Mercurio. A los 89 años murió Agustín Edwards Isman, dueño de este medio de comunicación, un personaje controvertido. Su nombre de hecho fue vinculado en su minuto con la operación multada por la CIA para desestabilizar al gobierno de la unidad popular. Esos son algunos de los elementos que forman parte de la biografía de Agustín Edwards, que ya en marzo de este año sufrió una serie de complicaciones por su estado de salud. En algún minuto fue y tuvo que pasar por un coma inducido hasta el minuto del día de hoy, donde ya se confirma entonces la muerte de Agustín Edwards, algo que en su minuto se había numerado en algún minuto. Y vamos también a recordar un poco lo que es la biografía de este conocido empresario. A los 89 años ya la muerte de Agustín Edwards, un personaje controvertido. Su nombre, de hecho, como ya decíamos, fue vinculado con la operación montada por la CIA para desestabilizar al gobierno de la unidad popular. Durante su extensa trayectoria al frente del consorcio periodístico, fue perreo guardián de la línea editorial del medio de comunicación más poderoso e influyente de nuestro país. Fue el quinto Agustín de la dinastía Edwards en Chile. Heredero del imperio económico levantado por una familia de origen británico, conservadora en lo valórico e influyente en lo político. Durante décadas ejerció el control editorial del diario El Mercurio, medio que tuvo un rol decisivo en la fuerte campaña que terminó con la caída de la unidad popular. Acusación que marcó el centenario del periódico y que fue celebrado con la participación de las principales autoridades del país. El Mercurio, como tantos otros medios de prensa, se alineó con una de las partes en conflicto. Y fue, como todos los protagonistas de la vida nacional, tanto objeto como responsable de aquella división que culminó en el derrumbe de nuestra democracia. Nacido en París el 24 de noviembre de 1927, fue tataranieto del empresario, banquero y político Agustín Edwards Osandón. El primero de la familia que incursionó en el negocio periodístico cuando compró El Mercurio de Valparaíso, el diario en circulación más antiguo de Chile, decano de la prensa nacional y cuya primera edición de Santiago apareció en junio del año 1900. Agustín Edwards Itzman comenzó a trabajar en el diario cuando tenía 16 años y durante décadas estuvo a cargo de manejar el negocio informativo a nombre del clan familiar. El clan familiar es manejado por un comité, es muy difícil, por intereses económicos distintos, entonces están tironeando por un lado, tironeando por otro, entonces se pierde un poco la objetividad y también se pierde un poco el carácter, el alma del diario. Si está manejado por un partido político o por un grupo de intereses, tienen que equilibrar todos sus intereses y al final sale una cosa en su uso, sin gusto a nada. Auténtico formador de opinión pública para algunos, defensor de grandes intereses económicos para otros. Lo cierto es que el Mercurio siempre ejerció influencia y marcó su posición en momentos clave de la historia de Chile, como en la época de la unidad popular, donde el Mercurio recibió más de un millón de dólares de la CIA para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Información que fue confirmada por un informe del Senado de los Estados Unidos. Hace casi 17 años, Agustín Edwards reconoció que su diario apoyó gobiernos dictatoriales. El Mercurio, de hecho, aceptó y aún apoyó gobiernos surgidos de la fuerza, como en 1891, 1924, 1925 y 1976. Pero en cada uno de estos momentos históricos, actuó considerando las circunstancias excepcionales que afectaban a la sociedad chilena, impulsándonos dentro de su posibilidad el retorno a la institucionalidad democrática permanente del país. ¡Esta cabezza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En la dictadura, la línea editorial del diario El Mercurio fue duramente criticada. Una época donde se limitó a reproducir la versión oficial y en sus páginas habló, por ejemplo, de presuntos desaparecidos. También sirvió de caja de resonancia para el burdo montaje comunicacional de la Operación Colombo, al replicar en Chile la falsa noticia divulgada para encubrir el caso de los 119. Por faltas a la ética, Agustín Edwards fue expulsado del Colegio de Periodistas. En 1991, el empresario tuvo que publicar una dramática noticia y que lo afectaba directamente. Cristian Luis Edwards del Río tiene 33 años, es soltero, gerente de la sección de diarios regionales de El Mercurio y, a diferencia de su padre Agustín Edwards, nunca andaba con guardaespaldas. El lunes 9 de septiembre, a las 21.40 horas, se retiró de su oficina de Avenida Providencia para ir a buscar a pie su auto, un Peugeot 405 SR, a un estacionamiento privado unas cuadras más allá. Puso la llave para abrirlo y, en ese momento, supuestamente habría sido secuestrado. Un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez secuestró a Cristian Edwards del Río. Durante casi cinco meses, familias secuestradores negociaron la liberación del Ejecutivo mediante la publicación de avisos en la sección de anuncios y clasificados de El Mercurio. Esta noche, aproximadamente a las 23 horas, fue dejado en libertad por sus captores el señor Cristian Edwards. ¿Cómo está usted ahora? ¿Cómo está su familia? ¿Cuál es el sentimiento que prima? Estamos muy agradecidos de la gente, yo creo. Nos ha dado un orgullo muy grande ser chileno. ¿Usted qué diría a esas madres que todavía no encuentran a sus hijos? ¿Quisiera decirles algo después de su experiencia? Tener fe nomás. Hay que tener fe en el señor. Y que lo que él decía, por último, es una cruz que te mandan y es una señal. Luego del dramático episodio de su hijo, Agustín Edwards creó la Fundación Paz Ciudadana para el desarrollo de políticas públicas contra la delincuencia. Los organismos que están organizados para defender a la sociedad contra este tipo de cosas no están preparados para esto todavía. Entonces tenemos que preparar a la ciudadanía para que ellos cooperen y ayuden. Hay que haber un espíritu de buen samaritano. Un empresario que fue el guardián de la línea editorial del medio de comunicación más influyente del país. Agustín Edwards Itzman, un personaje controvertido cuyos actos y omisiones indefectiblemente marcaron la historia reciente de Chile. Hay entonces parte de la biografía de Agustín Edwards, que muere a los 89 años, deja cinco hijos. Ella y su esposa, Malú del Río, actualmente cuatro de ellos viven en Chile. Su hijo, mayor Agustín Edwards del Río, está a cargo del diario Las Últimas Noticias, su hermano Cristian de la gerencia de Empresas El Mercurio y Felipe Edwards de la vicepresidencia ejecutiva del diario La Segunda. La información sobre sus funerales serán entregados en las próximas horas por su familia, aparte entonces de la historia de un personaje de la historia moderna chilena, controvertido, también uno de los más influyentes en el país. Recordábamos lo que sucedió en marzo pasado, la delicada situación de salud, que en algún minuto se rumoreaba también su deceso. Esto finalmente se concreta en esta jornada de lunes 24 de abril. A los 89 años muere Agustín Edwards, quien nació en París, quien nació en Francia. Llega a Chile y luego comienza a trabajar en El Mercurio, empresa periodística, que sigue entonces manteniendo a través del núcleo familiar de los Edwards. Es controversial porque evidentemente ya lo veíamos en la nota de Rodrigo Cid, fue parte de grandes elementos de lo que fue la dictadura en nuestro país y también parte de la crítica de otros sectores y lo que fue, desde el punto de vista positivo, de otros, un personaje influyente que va a pasar, por supuesto, como parte de la historia de nuestro país para adherentes o detractores, la figura de Agustín Edwards, que también generó una serie de cambios dentro de El Mercurio. No se habla solamente de lo que es el papel impreso, sino las distintas áreas de acontecer periodístico por parte de empresas. El Mercurio como editorial también. Y en otros cargos, en otras líneas de nuestro país, como fue durante varios años presidente de la Asociación Nacional de Rodeo de Actividades Públicas, donde se le veía bastante involucrado con esta actividad del huaso chileno. Muere entonces Agustín Edwards a los 89 años de edad, ya lo decíamos, padre de cinco hijos, actualmente cuatro de ellos viven en Chile y todos ligados a lo que es la empresa de El Mercurio. Dejamos hasta aquí esta información de último minuto. Por supuesto, seguimos actualizando en Canal 24 Horas y en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Muy buenas tardes.